Procedemos en este momento a la suscripción del convenio tripartito de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de la SUAI, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo para la ejecución de la quinta etapa de restauración ecológica y participativa de la Laguna de San Martín. Un convenio que busca encaminarnos hacia la preservación y conservación medioambiental y vamos a llevar adelante la quinta etapa de la recuperación de la Laguna de San Martín conjuntamente con el GAT Parroquial, con el GAT Municipal y con la Prefectura de la SUAI. Ojalá, querido alcalde, yo sueño que en el tercer centenario de Girón esa laguna esté completamente recuperada. El conocimiento de la suscripción del convenio de concurrencia y cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de la SUAI, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para la recuperación de la cobertura forestal para la zona urbana y rural del Cantón. Y la entrega de miles de plantas conforme ha sido nuestro compromiso dentro de nuestro programa un millón de árboles para la SUAI. Y seguimos con el proceso de contratación, esta vez, del servicio de consultoría para la elaboración de los diseños viales del tramo Asunción Lentag de la Parroquia Asunción. Vamos a llevar adelante la contratación de la consultoría para poder tener los estudios definitivos y poder planificar más adelante la ejecución de la vía entre Lentag y la Asunción por 8.1 kilómetros de vía, conforme nuestro compromiso de cambio de la matriz vial y poder transformar esas vías de tierra y lastre por asfaltos, al menos en la red secundaria y en la red terciaria que conectan a la provincia de la SUAI. Convenio específico de cooperación técnica entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Hemos levantado la información necesaria para los estudios definitivos para vías a nivel del astre en el centro cantonal. Este es un proyecto que representa un paso fundamental hacia la mejora de vuestra infraestructura vial. Los estudios permitirán, sin duda, planificar la transformación de vías en los estudios de ingeniería para las vías a nivel del astre en el centro cantonal por un monto de 50 mil dólares. La firma de la Carta de Intención celebraba entre la Coordinación de Educación Zonal 6 y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón por el Proyecto Integral de Fomento Productivo Sostenible de la Comunidad Educativa de la Institución Alejandro Andrade Cordero. Y finalmente, quiero anunciarle al noble y digno pueblo de Girón, así como el señor alcalde se compromete en apoyar los ejes de conectividad entre el cantón y las parroquias, asimismo nosotros nos comprometemos en apoyar, en recuperar los ejes viales dentro del cantón Girón. Que el equipo técnico de la Prefectura de la Azuay en este Bicentenario se encuentra llevando adelante la revisión de los estudios de las siguientes vías para poder ser ejecutadas en este mismo año. La vía Antonio Flor, la vía Arturo Sández, la Avenida Cuenca, la Jorge Araujo, la Julio Calle, la Benigno Ordóñez, la Huasipungo, la Agustín Ordóñez, el Camino a la Encillada y la Guagua Upalta, son los ejes viales que vamos a ejecutar conjuntamente con el señor alcalde en los próximos meses, conforme los estudios que han sido entregados.